Sí, bueno, estamos hoy celebrando el nacimiento, la consolidación del nuevo sistema de distribución comunal. Es un sistema que privilegia al ser humano, que genera relaciones entre humanos y no entre cosas, que genera además una lógica de la solidaridad, que promueve la cultura del trabajo y que garantiza que la producción vaya directamente del productor primario, sin especulación, al consumidor. En las comunidades, bueno, que necesitan más protección por parte del gobierno bolivariano y también de la sociedad. Aquí estamos hoy disfrutando de uno de los 40 mercados comunales a cielo abierto. Aquí el gran triunfo, el gran logro, la maravilla que estamos viendo es que se está distribuyendo solo producción comunal. Más de 60 comunas productivas de los 24 estados del país han hecho el esfuerzo maravilloso que genera el trabajo de producir estos rubros. Tenemos dos toneladas en producción animal, esto es proteína animal. Tenemos aquí cachama, que es otro de los valores de estos mercados comunales. Se diversifica el consumo, se genera el consumo de nuevos rubros, que en Caracas es muy poco conocido. La cachama es muy conocida en el Llano, en Barinas, pero no es tan conocida en Caracas. Y podemos ampliar nuestra cultura gastronómica. Está también aquí cerdo producido en las comunas, variedades de queso, tenemos queso ahumado, queso paisa, perdón, queso mozzarella. Una importante producción láctea en nuestro país. Y en C.